Se activó la buena vibra y hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast, nacido en Uruguay, pero salvadoreño por todas las cosas vividas, con más de 40 años en medios de comunicación. Su carrera comenzó en Radio Femenina, pero a finales de los 80 pasó a televisión para adueñarse de las tardes de domingo, siendo el creador, productor y presentador de Domingo para Todos. También nos recordamos por programas como Trato Hecho y actualmente en La Polémica, pero además algo que más nos represente y que caracteriza al invitado de este día es el amor y la pasión que vive de ser un hincha de Luis Ángel Firpo. Lo recibimos con toda la buena vibra en el podcast, Daniel Roo. Muchas gracias, muy amable, me siento muy pero muy halagado, muy pero muy grato de tu parte. Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Duran. Volver a estos lugares donde pasé tantos años de mi vida, realmente si nos ponemos a sumar todo el tiempo, siempre es muy pero muy grato, o sea, como tú dijiste bien, este es mi alma mater. Yo tuve, bueno, había hecho, pero casi que por accidente, casi como premio de consuelo porque me hicieron un casting en Honduras para donde yo vivía, para hacer un comercial de chicles en el cual el chavito que tenía que, te estoy hablando, en 1978 tenía que hacer disque, cari lindo, joven, adolescente, no había que ir, saber bailar muy bien y yo nunca en mi vida aprendí a bailar, ni estoy interesado. Entonces, obviamente, cuando iban a grabar todos se dieron que yo para bailar era una vaca echada, entonces no quedé, pero me quedé asistente de cámaras y trabajando en cámaras de tal forma que cuando yo entro aquí a Radio Femenina, que fue el 30 de abril de 1980, y tres semanas después entró a Canal 2 en el mismo año de 1980. ¿Tres semanas después? Sí, sí, sí. Tengo el chance de empezar a desarrollar y hacer cosas porque ya tenía conocimiento previo, sobre todo de televisión, en radio no había hecho, radio era acá, aquí, en la IFE, ¿verdad? O sea, y de entrada me tocó con una generación compleja. ¿Cuál era esa generación? Mira, esa generación era la generación del Chiri Rivas, saliendo de Oscar Herrera, también saliendo de Mauricio Urrutia, de Neto González, de Jaime Villanova, de Pepe Regalado, de Alfredo Herrera, Pepe Conte. Tropezos Pesados, Jorge Fuentes, todos ellos, ¿verdad? Entonces, y aquella señal que tenías que, mirá, entras a la F, ¿verdad? Y aquí la cuestión es bien fácil, no nos interesa mucho cómo hables, si tenés voz, si no tenés voz. Yo tenía una mezcla como de 18 acentos diferentes de todos los lugares que me había tocado vivir. Lo que nos interesa es que seas creativo, que si te abren un micrófono tengas creatividad. Y gracias a Dios eso se pudo dar casi que así, porque al poquitito rato estábamos grabando algo que generó sensación en aquella época, que era el Chele y su majada, que eran los personajes que hacíamos nosotros mismos. Yo hacía dos personajes y yo mismo los creaba, entonces me decían, no, si este bicho anda en algo. Daniel, pero quiero, yo vamos a tocar toda esa etapa en radio y en televisión. La verdad es que estoy muy emocionado y preocupado porque siento que el tiempo no me va a alcanzar. Es una carrera muy extensa, hay muchos proyectos y en 45 minutos no lo vamos a lograr. Pero quiero comenzar, irme a lo más atrás posible y sé que nada, que nace un 17 de julio. Sí. Yo soy 18 de julio. Vos sos el 18. 18, aquí hay algo. Somos cáncer. Somos cáncer. Humildes, soñadores. Pero ¿cómo fue y cómo recuerda su infancia Daniel Rox? ¿Cómo era este chamaquito? Pues yo. Este cipote. Yo tuve una infancia muy, pero muy alegre, buena. Hay gente que le gusta victimizarse y estigmatizarse diciendo no, mi infancia fue dura, me tocó luchar. Mentira. O sea, yo era hijo de una familia diplomática. Entonces, donde cuando si quería leer libros, tenía todos los libros del mundo para poder leer. Si quería tocar música, había instrumentos para tocar. Nunca sufrimos ninguna privación en general. Pero eso me permitió, por el hecho del mismo trabajo de mi papá, vivir los 16 primeros años de mi vida en ocho países diferentes. Entonces, lo cual, lejos de desfavorecerme, me abrió mucho el espectro cultural porque yo conocí muchas culturas diferentes. Y al final, para la creatividad, que es lo que comenzamos platicando, creo que eso tiene mucho que ver porque tiene usted muchas referencias. Y dicen que la creatividad es poder unir un montón de puntos y hacer algo diferente o nuevo, digamos. Y en cada uno de los lugares aprende muchísimo. Hice y deshice amigos, pues, porque hay unos que nunca más los volví a ver, como es muy lógico. Y fueron lugares tan heterogéneos como, qué sé yo, Venezuela y Mozambique, ¿verdad? Mozambique. O sea, los proyectos de Naciones Unidas se enfocaban mucho a Mozambique en esa época. Entonces, hay mucho dentro de todo esto que más bien sirve para abonar la parte cultural mía, el hecho dogmático de siempre estudiar hasta la fecha. Ya sigo estudiando hasta el día de hoy, cada día de mi vida. Es una enseñanza, obviamente, de mi padre que yo transmito a mis hijos. Y mis hijos la han tomado muy bien. Tengo tres hijos, bueno, dos estudiantes universitarios ya casi por salir. Y la más pequeña que está por entrar a universidad, saliendo de bachillerato ahorita. Y siguen con el feeling de los RUX, que es estudiar, 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 estudiar y aplicar. Ok, Daniel, ¿qué soñaba ese niño? Porque siempre uno dice, quiero ser bombero, que quiero ser policía, no sé. ¿Qué soñaba Daniel? ¿O qué decía el chiquito Danielito? ¿O ya se iba inclinando por la arquitectura o por los medios de comunicación? Lo que pasa es que mi mamá siempre tuvo en la cabeza, que como yo dibujaba, agarraba un papel y me ponía a hacer, pasaba dibujando. Me decía, no, Daniel cuando crezca, de seguro va a ser arquitecto. Entonces, pero no como una imposición, no como una cuestión obligatoria ni nada. Yo a medida que avanzaba veía que todas mis características iban más para el derecho, que yo traía más para ser un buen abogado de aquellos de corte y raja. Entonces, pero sin embargo, como mi mamá había dicho y yo la quería mucho, la quiero mucho, obviamente, me inscribí en arquitectura. Ahora, los medios de comunicación siempre me fascinaron, tanto así que de niño yo jugaba a hacer radio en una bodega que había en mi casa, que en este caso era en Buenos Aires, y ahí jugaba y me inventaba una emisora de mentiras que era el R8 Radio Verne, y ahí transmitía para nadie, con un Sennheiser viejo micrófono, y las noticias del día, y un radio poniendo música y cuestiones así, hacían mi audición de radio, y yo era feliz haciendo radio. O sea que, dicho de otra forma, la parte de los medios de comunicación ya venía, la música también ya venía aparejada. En mi familia nadie es músico, nadie, solo una abuela, o sea, no lejana, pero lejana de mí en proximidad física. Por tanto, Viaje fue compositora de un par de tangos en su juventud, que tuvieron éxito en Uruguay y en Argentina, es lo más que me respalda. Pero en el piano de esa mi abuela, cada vez que regresaba yo a Uruguay, empezaba a pomponearlo como loco, hasta que esa mi misma abuela me dijo, mira, te regalo esta preciosa guitarra, y me compró una guitarra nueva, básicamente para que no le siguiera jodiendo el piano. Déjame el piano ahí, por favor. Era un piano de cola, era plato. Entonces, y ahí fui llevando todo al mismo tiempo, como hasta la fecha. Me gradué de bachiller, entré a arquitectura, saliendo de arquitectura me fui a Uruguay a sacar un diplomado en planificación urbana, y después comencé a hacer un doctorado en historia, pero sobre todo en la parte de historia del arte, pero iba tan concatenado con la parte de historia universal, porque van muy juntos, que obviamente terminé siendo también fanático de la historia, entre otras muchas cosas. Viajó de pequeño a ir a diferentes países con la familia por cuestiones laborales de su padre, pero quisiera saber, Argentina, México, Honduras, Colombia, Mozambique, quisiera saber qué fue lo que más te impactó, le impactó del Salvador, al venir a El Salvador, qué fue ese impacto primero. Mira, te voy a explicar, resulta que yo me gradué de bachiller en octubre del 79, 1979. Entonces, íbamos un día, me acuerdo, con mi familia a comer pupusas en Tegucía. En Tegucía de Alpa, porque siempre hubo pupusas en Tegucía de Alpa, o sea, no quiero entrar en ningún plato, pero siempre hubo. Y íbamos a eso, y yo le pregunté a mi papá, me acuerdo bien, papá, ¿cuál va a ser tu próximo destino? Y me dijo, mira, no sé, ¿por qué me preguntas mesa? Porque fíjate que, ya he graduado de bachiller en enero, tengo que empezar a dar arquitectura, y me gustaría muchísimo empezarlo y terminarlo en el mismo lugar donde lo empiece. ¿Por qué? Porque he tenido mucha suerte a nivel escolar, a nivel colegial, haciendo, ¿cómo te explico? Diferentes equivalencias de materia, tanto así que me gradué de bachiller a los 16 años, me terminé graduando de arquitecto a los 22, ¿me entiendes? O sea, gané tiempo. Pero le dije a mi papá, sería bueno que el lugar donde empiece, ahí termine. Como a las dos semanas me contó, mi papá me dice, mira, el próximo destino es El Salvador. Ok, perfecto, voy a averiguarme ya qué universidad hay para empezar a adelantarme, y en eso empiezo a ver en las portadas de los periódicos que empezaban a salir en todas partes, golpe de estado al general Romero, etc. O sea, acá, en el momento exacto que todos se iban y todo esto se podría, yo llegué, y llegué a quedarme, ¿verdad? O sea, entonces, y empecé a estudiar, y estuve metido en cien mil reyertas diferentes de diferentes cosas que tuvieran que ver con atentados que habían, que tiroteo. Aparte, ya me había hecho seguidor del Firpo casi que aterrizando, y entonces me iba a seguirlo si jugaba en chalate, pero nadie se animaba a ir a chalate en esos días, ¿verdad? Sí, estaba complicado. Pero yo iba a ver al Firpo, y entonces como, o sea, mi concepción era otra. Digamos, me permitió conocer el país, por cierto, siguiendo al Firpo, y conocer sobre todo mucho de nuestra gente, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, que después me serviría muchísimo para Domingo, para todos, en base a codiarme con ellos en época... En el estadio, en época de guerra. En época de guerra. Se queda Daniel aquí en El Salvador, pero sin duda la puerta a los medios de comunicación salvadoreña, es Radio Femenina, la mítica EFE. ¿Cómo llega a la EFE Daniel Rux, y por qué elegir esta radio? Bueno, mira, primero, mi familia no viene nunca a El Salvador, solo vine yo, en avanzada, pero como estalló obviamente la guerra civil como tal, mi familia fue redestinada a Guatemala, pero yo estaba estudiando acá. Entonces en Naciones Unidas me decían, mire Daniel, que lo podemos sacar porque usted es dependiente de Naciones Unidas, y llevarlo a estudiar a Guatemala. No, le digo, ya estoy... ¿Qué edad tenía? Ya estoy... ¿Tenía? 16. No, le digo, ya estoy acá. O sea, siento que acá puedo ser útil, puedo ayudar, estoy bien. Entonces, ¿qué pasa con la femenina? Me gustó muchísimo la femenina desde que la escuché, y me gustaba el feeling que tenían, que se manejaban y todo eso. Y en una visita de mi hermana, Silvia, que es la que me sigue, conocí a Mauricio y Rute, que estaban bobados por mi hermana, y dije yo, esto hay que usufructarlo, ¿verdad? Está bien, está bien. A esto tenemos que sacarle el rédito. Entonces, me hice mi duda de Mauricio, y la verdad es que ha sido hasta la fecha de hoy un gran amigo. Todos los de esa generación seguimos siendo muy amigos, gran amigo, y tempranito en la mañana me levantaba y lo pasaba a traer por la casa, porque él no tenía carro, para que vinieramos más temprano a la cabina, y aquel me enseñaba a operar mientras estaba la cadena nacional de radio que empezaba a las 5 de la mañana. O sea, de 5 a 6 había una cadena de transmisión que el locutor de turno la tenía que encadenar. Pero vos podías en Q trabajar todo lo que quisieras dentro del equipo. Entonces, en el momento que, por razones mismas inherentes a la guerra, se empezó a ir gente, Paco dijo, bueno, ¿y a quién metemos si no tenemos gente? Y hay anuncio de que se viene un toque de queda, y si hay toque de queda, se tienen que quedar acá durmiendo. Y entonces ahí empezaron Roberto Rivera y Mauricio Rutte, y ahí otra, metamos este chelito, este que viene y que ayuda, y sabe de música, y sabe esto, y que... Y Paco, hablé con él, y me dijo que... Y me dijo, bueno, sí, te puedo probar definitivamente, ¿por qué no? Me dice, o sea, yo te he visto que tienes feeling y todo. Pero el director de la radio era el Chiri Ríos. Y el Chiri, olímpicamente, me dijo que no. Me dijo que no, porque yo no encajaba en el grupo. O sea, no, no, es que no encajase en este grupo, y me ha costado cuestionarlo. Le digo, mira Ricardo, no quiero ser mala onda, pero el grupo se te está... Se está cayendo, se está yendo. Se está yendo todo el mundo a los Estados Unidos, no sé qué. No, 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 bueno, le digo, ¿Puedo seguir viniendo? ¿A qué? A practicar. A practicar o a estar a la disposición para cualquier cosa, me dijo, va, hace eso, me dijo, pero sigue decirlo. Es como decirte no, pero con curitas, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que, al poco tiempo, el Chiri, como había tomado la dirección producción de Canal 6 de televisión, ya no pudo seguir en el radio. Entonces pasó a ser director, Paco. Y Paco dijo, tráeme el chile este de inmediato, que viene el toque de queda. ¡Pah, ahí está! Como 85 noches, durmiendo en el Museo de Acetato, en una tijera medio misteriosa, porque no sabemos cuánta gente habrá dormido ahí, bajo qué condiciones. Yo traía mi sleeping bag, me envolvía en él. Y ahí está. Y me estudiaba los discos del Museo de Acetatos. Eso era bien importante, porque había, ¿cómo te explico? En toda esa zona de viaje, yo fui conociendo música que culturalmente funcionaba en otras partes. Pero digamos, Hit Parade, Gringo y todo eso, sí conocía, porque vivía en Estados Unidos, pero no al santo de río que se tenía que manejar en los 80. Entonces, en todas esas noches yo estudié, me estudiaba la lista de las 11 del 11, que estaban ahí en un folder azul desde 1969, que era la primera, para saber cuáles eran las que habían pegado y cómo habían pegado. Entonces, eso me permitió, obviamente, volverme una persona eficiente dentro de la radio. O sea, a ese tiempo le sacamos para... Sí. Bueno, es decir que se le sacó provecho a esas noches de quedarse a dormir en la biblioteca de Acetatos. Pero, algo que me pareció, hablando de la guerra y hacer radio, lo que me pareció bastante impactante, que pues sí hay varias anécdotas de Daniel Rux durmiendo acá, que vinieron aquí los muchachos, ¿verdad? La guerrilla, no sé quiénes, varias veces. Varias veces. ¿Cómo fueron esos momentos en los que venían, hey, poneme este cassette, transmití esta información o no sé qué sucedía o qué pasaba? Mira, nosotros teníamos ese grupo, teníamos ya como códigos montados y los códigos montados eran bien claros. Mira, ninguno de nosotros andaba armado ni jamás. Bueno, yo no tenía un arma en mi vida y nadie iba a hacer nada si la radio era tomada, me explico pacíficamente, ¿verdad? O sea, y en efecto, nos tomaban pacíficamente y al principio nos amarraban y nos encadenaban y toda la cuestión, porque miren, después vienen los guardias, la Guardia Nacional y todo eso. Después ya ni siquiera nos amarraban, sino que ya después la cuestión se volvió mucho más de, mucho más de, te abrían la puerta, mira Chelito, acá te traigo un cassette, ¿verdad que me lo vas a poner? Sí, no hay problema. Sacábamos una grabadora, la poníamos, la conectábamos, metía el cassette, porque nosotros no usábamos cassette para reproducir, entonces lo dejaba, lo abría, lo dejaba sonando al aire, les abría, oigan, y este es el radiotransmisor, acá está, está el mensaje de ustedes sonando al aire, ahí está. Digo, me vas a amarrar o algo porque en un rato viene la Guardia y van a decir que si no colabore con ustedes, no, tranquilo, porque tenemos que seguir, nos vemos, y yo me iba a esperar por ahí, como a los 25, 35 minutos, cuando estaban bien seguros ya de que se hubieran ido, ahí venía la Guardia Nacional, pateando puertas, todo era un relajo, y por qué no los detuvieron, y por qué no se quedaron en el mensaje, y cómo pues, y por qué no lo hacen ustedes, pues, se supone que ustedes están acá para eso, pues, entonces, tal vez la única difícil fue la, la vez que tenían un comunicado, que creo que fue de raíz del atentado de Fenastra, si no me equivoco, que eso es un poquito más adelante, y, y no lo alcanzaron a grabar, entonces, esa vez, entraron, y entraron, otros diferentes, a los que yo más o menos había visto, y me dijeron, mira, este, no podemos grabar mensaje, este es el texto, queremos que lo leas, palabra por palabra, clac, clac, epa, pum, y así fue, qué momento, yo le pedía a los santos del cielo, bueno, que no se me trabe la lengua, ahí vamos, y despacito, y fui despacito, despacito, para que no nos fueran a saltar una línea o algo, eh, que pudiera ser mal interpretado, eh, y, cuando me di cuenta, ya sabían eso, bueno, complicado realmente, esa época, para entrar a la radio, para estar en la radio, pero, eh, pero creo yo también, que se vive, además, uno de los mejores momentos, de la radio también, eh, y quisiera saber, y preguntarle, o saber, por qué, qué piensa, por qué, en ese momento, eh, la radio femenina, era la radio juvenil, más importante del país, y si usted considera, que influenciaron, al pueblo salvadoreño, con lo que ustedes, compartían musicalmente. Sí, sin lugar a dudas, pero eso no, no lo inventamos nosotros, eso ya venía, ¿verdad? O sea, venía desde la época, de Tito Carías, de, de, de Willy, más tarde de Snoopy, de, de Sergio, y, y toda esta gente, y empezó a decaer un poco, de los noventas en adelante, que se empezó a desarmar, eh, eh, esa idea, porque, por una razón fundamental, porque en aquella época, solo era la femenina en AM, y para de contar, eh, estaba la 1080 también, pero la 1080 era, era, era más una simbiosis de, de diferentes estilos musicales, y toda cuestión, y lo que mandaba realmente, era lo que la femenina, eh, pusiera, aparte que nosotros nos esmerábamos para ello, para mantener ese, ese liderazgo, ¿verdad? y funcionaba muy bien, a la hora de salir, por ejemplo, ya la banda FM, este, ya salimos nosotros en FM primero, pero, la 92-1, que era la estéreo 92 en aquella época, ya estaba en FM, eh, también se volvió juvenil, me explico, pero compartíamos, sin ningún tipo de problema, ni, ni dificultad, pero al momento, después, si te das cuenta, en muy poco tiempo, se pobló, la banda FM, y, con muchísimas juveniles, entonces, la incidencia, comenzó a ser menor, ok, muy bien, en, aquí en el grupo radial, eh, mi casa, grupo radio estéreo, eh, se escuchan muchas anécdotas, de los locutores de radio femenina, son de los, de los que más hay historias, en este grupo radial, son de las diferentes generaciones, de locutores de radio femenina, alguna, que nos quiera compartir, de todas esas anécdotas, aquí queda, entre nosotros queda, no pasa nada, no sale de acá, no sale de acá, qué divertido, porque he hecho, o sea, han habido tantas, de tantas, que no sé, la verdad, cuál, cuál, no sé, ¿has escuchado alguna en especial? He escuchado que, que eran muy solicitados, por jovencitas, ustedes, pasaban, sí, sí, era, te voy a contar una, que no tiene nada que ver con eso, para que no, este, está bien, está bien, yo soy abstemio desde enero de 1989, pero antes, era, antes tomaba alcohol, a mí me gustaba, tomar alcohol, y mi gran alero era Neto González, ¿verdad? Entonces, el hermano mayor de Max, sí, una noche que veníamos de la playa, este, y yo tenía turno de madrugada, Neto me dijo, te voy a acompañar, me dijo, y, pues sí, pues sí, pues sí, me voy a dormir, entonces, se nos ocurrió hacer un discurso, en el cual, era, señores, toda la madrugada, vamos a poner cinco canciones, pegadas, seguidas, ¿ok? Si ustedes, en algún momento, oyen, que no hemos puesto cinco canciones, sin hablar, sin abrir la boca, nada, cinco canciones, seguidas por bloque, si ustedes, en algún momento, sienten que, que no lo hacemos, o que intervenimos antes, o que no es la cuestión, le vamos a pagar, a la primera persona, que llame por teléfono, cinco mil colones, que en aquella época, cinco mil colones, pistas, y todo estaba bien, pues, o sea, lo llevábamos controlado, y poníamos, Doobie Brothers, Steele Dan, no sé, la música que, que se escuchaba en esa época, pero ya a mitad de la madrugada, con el neto, mira, ¿y cuántas van? Tres, a ver, no, ya, cuatro, no, espérame, 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 ¿cuál es el próximo? y, ¿no anotaste? No, yo me paré, entonces, no, entonces, pongamos una más, por la duda, y empezaban la gente a hablar por teléfono, re, re, hablaron, hablaron, no, pero, claro, la gente estaba tratando de ganarse los cinco mil colones, nada, colones, al final, como eso de las que, como a las tres y media, cuatro de la mañana, le dije, mira, ¿sabes qué, neto? Este, apaguemos los micrófonos y dejemos música, nada más, porque, o sea, o sea, no estamos, no estamos bajo el control de nada, digo, bueno, anécdotas un montón, la verdad que una gran época de radio, la verdad, que se marcó, que marcaron, mejor dicho, ustedes, pero, sin duda también, ahorita que me, que me dices que, que tres semanas pasaron para entrar a, a, a televisión, ¿cómo, cómo fue? Porque escuché, y hasta menos, hasta menos, y escuché que, que justamente era porque, lo escucharon traducido canciones, en radio femenina, ¿cómo fue esta? Mira, resulta que, una persona, a quien yo le debo toda mi carrera, en medios de comunicación, cuyo nombre no conozco, no conozco a la persona tampoco, o sea, eh, digamos, es un ser humano, que circunstancialmente, estaba, con don Boris Zezerky, que de Dios goce, acá nomás, en, en canal 12, a tres cuadras, entonces, ¿qué pasa? eh, don Boris estaba atendiendo a esta persona, que era amiga de él, cliente, entiendo, pam, pum, ti, no, 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 cuando le hablan por teléfono, y le dicen, mira, la que, que estaba de traductora, renunció, porque dice que no le pagan nada, y que le vienen prometiendo aumento de sueldo, y no se lo, ah, que se vaya, le dijo don Boris, ahí voy a encontrar yo a alguien más que traduzca, y dice, sí, pero hoy en la noche llevamos una, no me acuerdo qué fue, llevamos, ah, llevábamos una, una, una cuestión de un lanzamiento de NASA, que se hacían, y se hacían con audio local, entonces, bueno, ya va a ver, qué encuentro, y ese amigo, que estaba con don Boris, le dijo, mira, Boris le dijo, fíjate que, eh, todo esto te lo estoy contando por referencia, yo no estaba ahí, fíjate que ahí en la femenina, estaba escuchando que hay un muchachito, de apellido raro, decir, rux, brux, trux, rux, y fíjate que lo que él hace, pone la canción, en inglés, completa, y después agarra unos cuantos segmentos, y va traduciendo simultáneamente, lo que dice la letra de la canción, en aquella época no había listados, tenés que hacerlos de oreja, pues, o sea, las letras no venían en los discos, sí, no había Google, para estar buscando la letra, pegándose, a duras penas, teníamos cartuchos, papá, entonces me dice, y ahí don Boris levantó, y le dijo a Lalo Alaña, Lalo, hablá de la cala femenina, a un tipo llamado rux, brux, que se venga a hacer un casting, que necesitamos un traductor, y me hablaron, y como me quedaba cerca, me fui, me hicieron el casting, y esa misma noche estaba, estaba traduciendo, muy bien, traduciendo detrás de cámara, sin presentarme, y la primera vez, siendo ya, a pasar a pantalla, mejor dicho, cuál fue esa primera vez ya, de decir, aquí voy, yo ya, a pantalla, me dieron chance, ¿cómo fue? Fue un accidente, fue un accidente, varios accidentes ahorita, varias cosas, fue un accidente, porque resulta que, el productor, don Ricardo López Castillo, este, un después, muy gran amigo, con el que al principio, empezamos friccionados, porque teníamos ideas, diferentes, de cómo hacer televisión, este, me dijo, mire Chero, fíjese que, esta noche, vamos a pasar, la cuestión de la asamblea, de las naciones unidas, y mensaje del presidente, y también vamos a pasar, mensaje del presidente, de los Estados Unidos, y también, el mensaje del presidente, de Inglaterra, este, primer ministro, pero viene, por el satélite Morelos, y tenemos un poco de pena, porque el Morelos, suele caerse, acuérdate, que estamos hablando, de satélites, del 80, o sea, o sea, hacía 11 años, que se ha llegado, a la luna, pues, ahí nomás, entonces viene, y me dice, entonces lo que le quiero decir, es que traigas un susaquito, camisa, corbata, porque si nos llega, falla el satélite, yo le tiro la cámara, enfrente, pues, y usted me salva la situación, en lo que yo soluciono, el problema técnico, le dije, yo bueno, le digo, si, si necesario, verlo, no hay ningún problema, de este preá, a ver que no va a pasar, tres veces pasó, tres veces pasó, que se cayó el satélite Morelos, y una, me tocó, improvisar, todo un bloque, decir que, en temas de Naciones Unidas, y cuestiones así, yo ya tenía experiencia, por el trabajo de mi papá, ya sabía de qué se trataba, aparte, estudiaba antes, cualquier asignación, que me pusieran, lo tenía, entonces, no me costó, en lo más mínimo, ni me puse, nervioso, nervioso, ni nada, seguí, hasta que recuperaron, la señal, entonces, se dio un fenómeno, asquerosamente vanidoso, de mi parte, porque, o sea, hoy se ve asquerosamente vanidoso, porque ya soy un hombre, de casi 61 años, pero en aquella época, ya era un bichito de 16, ¿me entendés? Entonces, por primera vez, la gente, y sobre todo, el público femenino, identificó, la voz de la femenina, con la voz que hacían las traducciones, con, la cara de este fulano, me explico, que era rubiecito, y dos o salés, y que todas las cuestiones así, y, para, ¿qué? O sea, de ahí en adelante, la hora de un dobori, amarra en ese desgraciado, no queremos que se nos vaya, para ningún lado, y, para hacerte la corta, hace 43 años que estoy ahí. Hace 43 años, y, creo que, después, sigue, pues, uno de los programas que marca la televisión salvadoreña, que marca a diferentes generaciones, que es Domingo para Todos, nace, Domingo para Todos, si no me equivoco, el 3 de mayo del 87, pero, además, de crear la idea, si no me equivoco, también, en ese momento, productor, y presentador, pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo nace, y cómo dicen, necesitamos un proyecto para los domingos por la tarde? Resulta que, Don Boris tenía, y tenía mucho rating, por lo cual, era un desafío. Ese horario. Sí, ese horario. Tenía, las películas de Pedro Infante, pero, las películas de Pedro Infante, las había mandado a Televisa, hace siglos, en fílmico. Entonces, la forma de poder proyectarlas, era proyectarlas, en fílmico, o sea, en cinta de cine, contra una pared, porque ni pantalla teníamos, y de esa pared, las tomaba, me explico, una cámara. O sea, que lo que la gente veía al aire, era una imagen bastante difusa, de una película de Pedro Infante, proyectada, en una pared blanca. ¿Verdad? Entonces, me decía, Don Boris, me decía, mire Daniel, este, increíble, ya vimos que usted, es un tipo creativo. Tengo estas películas, de Pedro Infante, que a la gente le gustan, me gustan a mí, me gustan a todos, y toda la cuestión, pero ya no puedo, y no, y no han sido, todavía trasladadas, a los formatos nuevos, que venían, que eran, un matic, entonces no, no puedo pasar, necesito ver, qué me hace, con cinco horas, del domingo en la tarde, me dice, ah, vaya, perfecto, tengo libertad, de creación, sí, me dijo, de presupuesto o no, me dijo, pero de creación, sí, y entonces, me inventé, Domingo para Todos, me inventé, Domingo para Todos, y la idea, de inventarse, Domingo para Todos, era, era fácil, era realmente, hacer un programa, para toda la gente, que no tenía realmente, ninguna otra, mejor alternativa, que hacer, los domingos por la tarde, claro, porque cada vez, tres veces al año, uno, va al mar, me explico, y está bien, pero, no son todos los que van, todos los domingos, entonces, y esa gente, le gustaba, le encantaba, porque yo traía, los artistas, los meros meros, y daba premios grandes, y, y, y no escatimaba presupuesto, para regalar carros, casas, motos, todo lo que fuera, pero además, terminó durando, seis horas y media, en su momento, de máximo apogeo, y, y, y si marcó una época, porque marcó una forma de ser, marcó una, ¿cómo te podría explicar?, marcó, una, una cultura, específicamente, de que, de que en El Salvador, podías hacer programas, que no se parecieran, a otros programas, que ya habías visto, en televisión, en Estados Unidos, o en Univision, o en otra cosa, sino que, programas originales, por más estúpidos, que fueran, los concursos, o las secciones, pero, las inventábamos nosotros, ¿me entiendes?, este, de pronto, no existían los drones, pero yo mandaba avionetas, sobre las ciudades, y tiraba paracaídas, para que la gente, los recogiera, y ganara mil colones, ¿me entiendes?, o sea, era movilizar, al, al, al país, a través de diferentes juegos, de diferentes maneras, ¿me entiendes?, y eso tuvo, por supuesto, muchísimo éxito, tanto así, que duró 34 años, y 8 meses, pues, 34 años, 8 meses, en ese momento, justo, creo que, bueno, el auge, ya, de los medios de comunicación, en ese momento, radio, televisión, y además, de ser unos programas, más importantes, de la TV salvadoreña, usted, usted era uno de los principales personajes, de la TV, ¿cómo vivió eso?, ¿le cambió la vida?, ¿cómo se llegó a sentir, se llegó a sentir famoso?, y, o, ¿cómo era el reconocimiento del público?, ya que era un reconocimiento muy grande, creo yo, sí, era muy grande, pero era muy lindo, o sea, era muy grande, porque la gente, me premiaba, con el mejor capital que podía dar, que era su cariño, te lo, y te voy a ser sincero, es que, anoche, estuve en el quiteño, viendo, FAS Alianza, después de trabajar, con, con la polémica, y la gente, me sigue saludando, con el otro lado, ¿cómo estaba bien?, mirá, ¿y el Firpo qué pasó?, empató uno a uno, no me agreden, o sea, no hay, porque si yo soy de otro equipo, claro, sino que, bueno, quedaste, aquí vas a ver buen fútbol, me voy a quedar un rato, a ver qué tal, o sea, esa, esa es la cuestión, el cariño, específicamente, o sea, el cariño, el sentimiento, que está implícito, yo, hace unos días atrás, vino por acá, Will España, de La Máquina, platicamos también, con él aquí en el podcast, y, me contó una anécdota justo, que, que tenía que llegar al programa, Domingo para Todos, creo que Alfredo José, le había conseguido el chance, con usted, para que llegara al programa, no llegó, no sé por qué no llegó esa vez, y le volvió a pedir que llegara, y llegó, y en ese momento, Espíritu Libre lo vio, y se lo llevó, y ahí comienza, digamos, como, la carrera de Will España, así, considera usted también, que se tuvo influencia, en el pueblo salvadoreño, al presentar nuevos talentos, nacionales, e internacionales, porque hasta escuché, por ahí investigando, que hasta menudo, cuando nadie le quería dar chance, Daniel dijo, inventemos algo también, piensa usted, que hubo una influencia, en presentar nuevos talentos salvadoreños, o en la música, y no, quizás no solo en la música, sino que también, diferentes talentos, que desfilaban por el programa, miraba muchísimo, muchísimo, yo creía en todos, y sobre todo, creía que todos tenían potencial, y nosotros, como salvadoreños, tenemos una capacidad musical, realmente encomiable, entonces, yo quería que todos participaran, Domingo para Todos, siempre fue un programa, que jamás, porque si, hubo otros, en los cuales, no me voy a sumergir, jamás cobró un centavo a nadie, yo le hacía los, los videos, se los regalaba, a los muchachos, para que, no prohibía, que solo estuviera, pasaran por CC, por TCS, o sea, que si querían tirarlos, en el 12, en el 21, anda, vos lo que necesitas, es promocionarte, y para promocionarte, tenés que promocionarte, con todo, porque yo solo, no te voy a ser un héroe, o sea, esto es, es una cuestión de todo, y así fue, y así fue, y Will España, ahí se enganchó, y se enganchó, con Espíritu Libre, y Espíritu Libre, grababa en esa época, un álbum, todos, con canciones mías, que se, que, al que llamaron pop, y, wow, y Will, comenzó cantando, una de las canciones, que era más bonita, pero más difícil, de interpretar, que se llamaba Kiki, porque es una canción, que habla, de, de una canción, una mujer de la calle, habitante, de, de alojamientos nocturnos, pues, o sea, y era bien difícil, para, para Espíritu Libre, que venían, de que, de, de que a mí me gustan, las pupusas, con curtido y salsa de tomate, estaba, estaba medio complicado, sí, sí, una gran diferencia, sí, pero lo hicieron, y sí, y sí, y sí le funcionó, y siempre estuve muy a la mano, con todo eso, para matar aquí, dos pájaros de un tiro, locura más grande, hecha en televisión, que sé que son muchas, tirar cosas por paracaídas, hacer un montón de cosas, locura más grande, hecha en TV, y quizás, no sé, para usted, cuál considera, que es uno de los momentos, que tiene marcado ahí, más importantes en la televisión, también. Mira, la locura más grande, no fue lo del paracaídas, porque después seguí practicando paracaidismo, y no tuve ningún problema, hasta que nació mi hijo, y dije, ok, no, aquí paramos ya, aquí paramos, la locura más grande fue, subirme a una jirafa, disque amaestrada, lo cual era mentira, en un circo, que no me mató de milagro, o sea, no me mató, simplemente porque yo tuve, un último destello, de abrir un ojo, en el preciso momento, que venía a pegarme, la coseada final, te das cuenta, un animal de cuatro toneladas, que te tire, y después de que te tire, con el gran sopa, porque significa, te pego en una coseada, te mata, y yo logré rodar, y salirme de su trayectoria, porque si fue, locura más grande, y el momento que, una que si usted dice, tengo que recordar algo, de televisión, momento más importante, ¿cuál se le vendría? La verdad es que todos, todos, y que son una infinidad, de momentos, vea, sí, pero la verdad es que todos, porque yo siempre, o sea, digamos, traté de dar el máximo, dentro de lo que, estaba haciendo, todo fue reconfortante, totalmente, escuché anécdotas, que ahora, estaba con mi madrecita, y yo estaba en la casa, sacando aquí, los apuntes, y escuché la anécdota, con menudo, una con Eddie Santiago, me impactó muchísimo, y creo que es el poder, que tenía la televisión, que tenían ustedes, con el programa, hablar con Shakira, en el 98, Shakira en el 98, y antes también, ya lo había hecho, ya lo había hecho, alguna anécdota, con estos famosos, con esta gente, alguna que nos quiera compartir, aquí va a quedar también, jajaja, las de Eddie Santiago, eran divertidas, porque, Eddie Santiago, Luis Tequiel, lo tenía contratado, para venir a hacer, una actuación promocional, a un domingo para dos, ok, o sea, hasta ahí, perfecto, eh, ya mando ahí, mandé, eh, bueno, mandé los pasajes, el contrato, mandé el depósito bancario, eh, todo, tal como sea, con todos los artistas, él venía de Puerto Rico, a Miami, ahí cambiaba, de, de American Airlines, se pasaba, a TACA, y de pronto, me llaman por teléfono, y me sale una tipa, O sea, cubana de las que trabajan ahí en el aeropuerto de Miami. Señor Daniel Ruh. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Acá le habla Elvira, señor Daniel Ruh. Le estoy hablando del counter de TACA en el aeropuerto de Miami y Florida. Dígame, Elvira, ¿en qué le puedo ser útil? Es que usted pagó el pasaje de este señor Eddie Santiago y el señor no se quiere subir al avión. ¿Y qué pasa? Le digo, ¿hay algún problema? ¿Perdió el pasaporte o faltó el pago de algún impuesto? Nada, el pasaje está perfecto. No hay ningún problema. El asunto es que este señor Eddie Santiago no se sube al avión porque en TACA no tenemos primera clase. Entonces, como no hay primera clase y él solo viaja en primera clase, no quiere subirse. Por eso le estoy hablando. Le digo, señora, por amor de Dios, hijo. O sea, hay que aguantarle las estupidezas a esta gente y aguantarle todo día a eso. Le digo, mire, señora, ¿qué le puedo decir? Convénzale, yo lo voy a convencer, pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa, señor Daniel Rook? No, 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 dígame. Que este señor Eddie Santiago, yo no sé quién carajo es Eddie Santiago. O sea, no lo conocí, nadie sabía. Entonces decía, espérame, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué me piden primera en una línea que no tiene primera? Era muerto de la línea. Mi madrecita me dijo, escuchaba, veía Domingo para Todos y siempre se le dedicaba a algo todos los domingos. Ojo, a Eddie Santiago me dice. Hacíamos quemas de discos, muñecos judús, cosas así. Daniel, yo creo que ya casi momento de ir finalizando la entrevista. Se me han quedado un montón de preguntas afuera. El tiempo es corto y yo tengo una anécdota. Creo que no sé si la gente aquí del canal que ve el podcast, lo escucha, lo sabe, pero yo fui a trato hecho. Ah, ¿fui tú? Fui a trato hecho. Me gané como 2.500 dólares. Poco. Bueno, no tan poco. Pero fui a trato hecho. ¿Cómo fue esta época de trato hecho también? Porque después, ¿eso fue a cuánto tiempo pasó para haber dejado Domingo para Todos? No, después siguió Viva la Mañana y después seguía Trato Hecho. Lo que pasa es que sí, pero yo hacía simultáneamente Viva la Mañana y Trato Hecho. O sea, yo estuve en Viva la Mañana 15 años y 4 en Trato Hecho, que fue lo que duró mi franquicia. La que se compró a medias con Telecorporación. Después hubo otra versión, pero ahí era otra franquicia. Entonces se compraron 4 años. Entonces yo hice 4 años de Trato Hecho mientras hacía 15 de Viva la Mañana. Trato Hecho era un desafío bien bonito. Era un desafío bien bonito porque, si te das cuenta, yo nunca supe hasta la fecha qué había en qué maletín. Entonces, al no saberlo, mi propia angustia y suspenso se sumaba a la del participante. O sea, yo podía tener el chance de orientarlo, pero no sabía, por explicarte algo, si en el tablero te quedaban 25 dólares y 25 mil dólares, yo no sabía cuánto estaba en el maletín del participante y cuánto en la última saxichica que quedaba ahí arriba. Entonces era una cuestión que te llenaba de suspenso. Y debo decir, Daniel, que creo yo que la vez que he tenido más nervios, nunca me había dolido tanto el estómago como la vez que fui a Trato Hecho. Esa vez fue que me dolía y yo, ¿por qué me duele el estómago? Me dolía increíble. Pero gran momento, la verdad, que vi a Trato Hecho. Gran programa también. Primero fui como espectador. Me gustó tanto que dije, quiero regresar como participante. Y el hambre, ¿verdad? Principalmente también. Bueno, Daniel, ya tengo que ir diciendo adiós, tenemos que ir finalizando. Solo quisiera que se le pudiera cerrar con algunas habilidades generales que usted crea que son importantes desarrollar para cumplir tus objetivos. Habilidades generales que usted crea que son importantes para cumplir objetivos. Mira, lo más importante de todo en la vida de un hombre es, obviamente, tener la capacidad de definir uno, prioridades, dos, valores, y tres, cuál es el alcance de tu capacidad intelectual. ¿Ok? O sea, uno, prioridades. ¿Qué significa? Significa que hay que satisfacer del grupo familiar lo que se necesita. O sea, porque esto no se trata de ansiar las cosas que no podemos tener, sino de darle gracias a Dios porque podemos comprar las cosas que necesitamos tener. O sea, no por mucho tiempo más, porque esto viene bravo, ¿verdad? Pero así es. Segundo, los valores. Porque somos una sociedad que ha perdido todos sus valores. Yo te hablo de los 80 con una tranquilidad en los estadios de Firpo y todo, y estábamos en plena guerra. Pero había valores. ¿Me explico? O sea, todo eso estaba en la calle. Y tercero, entender por encima de todo que los coeficientes de inteligencia son muy, pero muy importantes para no meternos en camisas de once varas y saber bien, Ok, si yo de pronto no pude desarrollar esta facultad mental, llamémosle a alguien, matemáticas, químicas, ciencias exactas, etcétera, etcétera, puedo hacer una excelente carrera técnica como mecánico, mecánico tornero, como ensamblador de computadoras, todo eso se puede hacer hoy en día. Y a veces mucho mejor pagado y con más oportunidades de esfuerzo que esto que dejaste de hacer porque no podías. ¿Me entiendes? Entonces eso es bien importante en el futuro porque el horno no está para bollos y obviamente hay que tratar de buscar en la medida de lo posible el sustento de nuestras familias. Daniel, para cerrar, pregunta random, lo más rápido posible ahí para que, como una palabra, pues, ¿qué es lo más tonto en lo que gasta dinero Daniel Rux? Mal gasto de dinero. Es que casi no gasto, yo soy un tipo bastante borrativo. Muy bien, muy bien. Si fuera su último día de vida, 24 horas nada más, ¿qué quisiera estar haciendo? Viendo el firpo. ¡Opa! ¿Qué es lo que más le enoja? La impuntualidad. ¿Qué le pone feliz? Los ganes de firpo, que son pocos. Se puede llegar a la final ahorita. Se puede llegar. ¿Qué legalizaría? ¿Qué? Si pudiera legalizar algo, ¿qué legalizaría? El uso indiscriminado del cerebro, porque lo tienen tan embotado a estas alturas y principalmente en nuestro país, o sea, tan rodeado con corrales, que todo lo que yo te acabo de contar lo hacíamos nosotros en televisión y en radio en épocas que no teníamos recursos técnicos, pero teníamos algo muy importante. Teníamos cerebro, teníamos la capacidad de crearlo, de hacerlo, y eso es importante. ¿Y cuáles son sus sueños actualmente? Mis sueños son seguir trabajando en lo mío, que es mi carrera, la arquitectura. Siempre estoy en medio de comunicación. De hecho, sigo en la polémica. Llevo ya un año y medio en la polémica. Me gusta, porque a mí el deporte siempre me ha gustado toda la vida. Y me permite desdoblarme en otra faceta. Entonces, estoy en esto muy bien. Seguir apoyando la educación de mis hijos, que es lo más importante. Daniel, muchísimas gracias por pasarle al podcast, por venir a platicar un rato. La verdad que estoy muy contento. Desde hace un montón quería poder lograr contactarlo y poder que estuviera aquí platicando. Creo que es una de las figuras más importantes de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación en El Salvador. Así que estoy muy, muy agradecido por su presencia, por caerle. Sé que el tiempo es complicado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias para mí. Toda conversación de estas siempre es muy, pero muy grato porque nos permite revolver recuerdos y por lo menos quedan impresos en alguna parte para que no mueran. Muchísimas gracias, Daniel. Entonces, solo me queda decirle a todos mis titos que se suscriban, que leen me gusta y compartan, que ustedes no lo crean. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo en esta hermosísima comunidad. Será hasta la próxima. Mucho amor y pura buena vibra. Gracias, Daniel. A la hora. Adiós. Epa. Listo. Muchísimas gracias. Que te quede en la buena vibra, pero el podcast ya se terminó. Esto fue César Durán. Gracias.